Llega a Colombia la BMW X6, este producto también llega a muchos países de Latinoamérica y por el precio que se los voy a decir de una vez para descartar posibles compradores es de 83 mil 190 dólares, es decir unos 284 millones 900 mil pesos así que con estos números sean bienvenidos a Compara Antes de Comprar y les cuento que en este canal vienen unos cambios muy positivos así que por favor suscríbanse y compartan este video el precio de esta BMW X6 es de la versión X-Drive 40i Exclusive no ves la versión M pero si se puede decir que llega a un precio bastante elevado que muy pocas personas pues en Colombia se van a dar el gusto de conducir y claro también hay que aclarar que este BMW X6 viene desde la planta de Spatambur situada en el estado de Carolina del Sur en Estados Unidos en la parte estética sobra decir que esta camioneta se ve muy robusta, bastante imponente y también resaltan unas nervaduras en el capó así como unos enormes riñones con rejillas activas esta la tendencia actual de los diseños de BMW presenta también unos grupos ópticos principales en LED dispuestos en forma poligonal el bumper lleva amplias entradas de aire en las esquinas con rejilla tipo panal de abeja por el estilo coupe esta camioneta presenta una figura de cintura bastante alta y ancha presenta una suave caída en el techo desde el paral B los pasos de rueda cubren gigantes rines de aleación bitono de 22 pulgadas y con radios en forma de Y en la parte de atrás muestra unas luces estrechas y alargadas que se insertan en el portón trasero también en la parte de atrás posee un sutil spoiler el bumper trasero contiene dos rejillas de aire en los costados un deflector en la parte baja y dos salidas de escape integradas con bordes cromados y esto le da un aire bastante deportivo en la versión que viene para Colombia viene con revestimientos en cuero perforado tipo vernazca asientos delanteros de tipo deportivo y volante MD3 radios que también viene forrado en piel ofrece tapetes en velour recubrimiento de techo BMW individual antracita y acabados en aluminio de tono oscuro para el tablero y paneles de las puertas en la parte de tecnología y multimedia esta camioneta viene con el BMW Light Copting Profesional con dos pantallas de 12.3 pulgadas una es el cuadro de información digital y la otra es de tipo flotante en el centro del tablero desde esta última se puede tener control gestual y se manipula el contenido multimedia pues a base prácticamente de señas y ya hablando de este nivel de precio de tecnología esta BMW X6 no viene con sistema Android Auto eso sí viene con CarPlay y funciones como Waze, Google Maps y Spotify en temas mecánicos esta X6 viene con el motor Twin Power Turbo de 6 cilindros en línea, inyección directa y son 3 litros de capacidad con 24 válvulas entrega 340 caballos de potencia entre las 5500 y las 6500 revoluciones por minuto el torque es de 450 Nm entre las 1500 y las 5200 vueltas y también incluye el sistema Star Stop pues quien paga una camioneta de estas no creo que le importe mucho el uso de la gasolina las prestaciones de esta camioneta es de 0 a 100 en 5.5 segundos puede llegar hasta los 250 km por hora cuenta con una suspensión de doble horquilla adelante y multibrazo atrás en ambos ejes cuenta con barra estabilizadora cuenta además con dirección de asistencia eléctrica frenos de discos ventilados en las 4 ruedas con ABS y distribución electrónica de frenado como lo dije antes esta BMW X6 llega en la versión X-Drive 40 y con acabado exclusivo, las versiones M ojalá que lleguen más adelante pero ustedes lo saben que los precios van a ser supremamente altos esta versión en el exterior cuenta con línea cromada en el exterior barras longitudinales para techo en aluminio satinado techo de cristal panorámico, faro LED adaptativo faros antiniebla también en LED, sensor de lluvia y accionamiento automático de las luces de cruce también cuenta con operación automática de puerta trasera en el interior viene con reposabrazos delantero asiento trasero adaptable en proporción 60-40 asientos delanteros eléctricos con memoria para el conductor levas al volante y luz ambiente también cuenta con sistema Travel and Comfort Rail en la parte funcional viene con sistema altadoces Hi-Fi con 10 parlantes cuenta con un disco duro para almacenamiento de música de 32 GB interfaz Bluetooth para conexión de teléfonos móviles, llamadas y streaming de música también un acceso confort, o sea apertura sin llave climatizador con regulación de 4 zonas en seguridad esta BMW X6 cuenta con 6 bolsades de aire 2 delanteros, 2 laterales y 2 de cortina control dinámico de estabilidad con contenido ampliado control dinámico de tracción, control de descensos freno de estacionamiento con auto hold reposaba cabezas activos delanteros, sistema Isofix para las sillas infantiles y también cuenta con el sistema Parking Assist con cámara de marcha trasera sensores delanteros y traseros asistente reversa con memoria de los últimos 50 metros para salir por el mismo camino con oprimir un botón la capacidad del baúl es de 580 litros y se puede ampliar hasta los 1530 litros con los asientos abatidos la altura con respecto al suelo de esta camioneta es de 21.6 centímetros y le recuerdo el precio es de 284 millones 900 mil pesos unos 83 mil 190 dólares es un productazo bastante costoso pero se puede decir que acá en Colombia hay gente que tiene la capacidad de comprar estos vehículos no solo en Colombia sino también en muchos países así que amigos gracias por ver este canal vienen cambios importantes y también por favor dale like y compartan este video la idea es hacer una comunidad que nos gusten los autos y saber que carro comprar y por favor déjenme todos los comentarios con respecto a esta camioneta o con cualquier otro vehículo que ustedes tengan interés así que amigos gracias y hasta un próximo video y hasta un próximo video y hasta un próximo video